Hoy les voy a contar de qué trata la parte de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro la imagen acá ya saben que me desmonetizan el video por copyright. Así que les cuento qué trata y lo ven allá. Alondra es hijastra de Arnulfo y planea venderla. Alondra, mientras tanto, está con la madre, que está falleciendo, así que se despiden y ella se le cae el mundo abajo por eso. Hilario va a la casa del padrastro de Alondra mientras le llora a la madre y paga por ella. Así que se la terminan llevando. Ahí Alondra ahora es trasladada a la casa de Madame y deberá trabajar para ella y el patrón. Alondra conoce al potro, un chabón que no está tan malo. O sea, este chabón no es como esta gente, que son delincuentes, nar, ya saben la palabra. No, no, no. Este chico es más bueno y al parecer está obligado a hacer lo que hace. Entonces como que tiene que agarrar y cuando llega Alondra la ve mal, trata de apoyarla un poco. Pero bueno, aparte de que a Alondra ya se le juntó todo lo de la madre y ahora el padrastro la ha vendido, se le junta todo esto por eso, este chabón la apoya. Pero el problema es que este tipo va a ser obligado a hacer cosas a veces en contra de esta chava sin el querer, porque si no hace lo que le digan le van a quitar la vi. ¿Quién sabe en qué termina esto? Vean la parte 2, se los cuento en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!